Hola a todos y todas, hoy os vengo a hablar con muchas ganas, como ya habréis visto en el título es un haul de LAS, es mi primer pedido que hago LAS y bueno, os voy a contar un poquito mi experiencia con ellos, siendo el primer pedido y lo que me han traído la verdad es que a la hora de pedir ha sido muy fácil, ya que te lo pone todo muy gráfico te lo describe todo bien, puedes pagar de diferentes maneras y te llega a casa por mensajería y puedes elegir en un rango de 7 días que día quieres que te llegue a mi me llevo en este sobrecito de MRV, que es la compañía con la que ellos trabajan es esta y dentro me venía esta cajita, como veis LAS me llegó súper rápido, lo único que he tenido malo es MRV que en vez de dejarme un aviso en casa o lo que sea, se lo dejó a una vecina sin haberme dicho absolutamente nada y ha habido ahí un pequeño problema de comunicación pero ha sido problema de MRV cabe decir que he contactado con LAS porque no me había llegado la atención al cliente ha sido buenísima se han encargado ellos de llamar a MRV, de saber lo que ha pasado con lo cual, la atención al cliente es excelente y bueno, paso al pedido en sí como os digo, esta es la cajita me venía por dentro con un montón de estos para rellenar y que venía todo seguro me ha venido también con este folleto de LAS de LAS SPA como veis es un spa tradicional inglés que lo describe todo un poco y luego, bueno, lo primero que me ha traído es un jabón de cuerpo el Bohemian que este trae 100 gramos y me costó 4,50 bueno, deciros que los gastos de mí son 4, en mi caso fueron 4,09 bueno, este de Bohemian que es un jabón de cuerpo y manos como podéis ver ahí huele genial, huele mucho a limpio y a través del papel 100 gramos y vale 4,50 y luego he cogido un esfoliante de cuerpo exactamente este el boat with the smoke bueno, exactamente es lo tengo aquí escrito the raft with the smoke que trae 130 gramos y este costaba 7,95 huele bastante bien para que lo veáis es así por detrás la verdad es que parece un poquito más oscuro de lo que parecía en la página web en la página web aparecía como un rosa un rosa oscuro y aquí es más como marrón pero bueno, tiene buena pinta y yo había pedido dos muestras de las que te dan a elegir pero luego había puesto unas observaciones que me gustaría probar otras tres y cuál es mi sorpresa cuando me pongo a abrir este sobre que me lo ha enviado para ti de Lorena con lo cual, muchísimas gracias a Lorena desde aquí le mando un beso y bueno, venía aquí en este sobre Fresh Hand Made Cosmetics y con esta frase de If you got a carbon stick it on the compost heap If you haven't stick it on someone else Please, ask permission first y bueno, os voy a enseñar las muestras todas las que me han venido la primera de todas a ver que os lo enseño un champú de karma una muestra de champú de karma huele genial huele como mucho como avena no sé exactamente a ver si tengo aquí los ingredientes no sé a qué huele pero huele genial luego tengo también el Ruff 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 ahí podéis ver como es su textura es un esfoliante corporal de ducha huele mucho a limpio muchísimo a limpio luego tenemos también otro champú el Copperhead a ver si lo abro y los enseño es así este estilo huele bastante bien la verdad mucho a limpio bueno, no os lo enseñé a ver que quiero este aquí el champú de karma a ver que lo haga así y os enseño como es el champú de karma porque es que los había visto en la página web y me había encantado y lo comenté eso es así en verde lleva eso como en dorado huele genial huele como a menta me recuerda mucho al olor de estos caramelos de menta que utilizas para poder respirar a ver que lo cierre todo bien bueno, como veis van tres muestras y luego tengo otras dos que son tenemos por una parte eso, Beautiful que es un un gel de baño a ver que os lo enseño tiene así esta textura como en doradito ue, que se me cae eso se llama Beautiful y luego tenemos Angels on Bare Skin que es un esfoliante corporal que es como en pastilla aquí lo podéis ver es el que veis que se adecua más a mi piel y bueno ya os digo me salió el pedido en total las dos cosas que pedí con todas las muestras por 17,40 euros llega súper rápido lo recomiendo de verdad a todo el mundo y como siempre espero que os haya gustado el vídeo que le deis a me gusta o suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!